Hola, gracias por estar conmigo en otro video. El día de hoy vamos a hacer un vlog cotidiano de nuevo, de meneza cotidiana. Ay, este gato está salvaje. Este es un quédate conmigo en el día, es como esos de A Day in the Life videos, pero este es realista porque creo que muchas veces suelen de que, ah, esos videos son perfectas y no hacen nada y todo es fabuloso, y eso no es realista, la verdad es que eso no es realista, entonces les voy a mostrar lo que yo hago un sábado común y corriente. Por lo general los sábados nosotros, este, limpiamos, arreglamos un poco la casa, hacemos algunos pendientes que en una tercera semana no podemos hacer, entonces, pues, no sé, a mí me gusta ver este de por dios, pero siempre siento como que no son realistas. Entonces, yo quiero hacer mi versión realista de este video. Vente, súbete, yo sé que quieres brincar, súbete. Anda loco este muchacho, no sé por qué, no sé por qué. Lo primero que voy a hacer, yo creo, es poner una carga de ropa y luego, no sé, ver qué desayunamos. Entonces, acompáñame a este día que se escuchó el fantasma. Acompáñame a este día y saludan al burro a planchar. Bueno, contrario a lo que mi mamá me enseñó, yo sé que se va a infartar cuando vea el video, pero ni modo, mamá, lo siento. Yo lavo la ropa en dos categorías, básicamente. Toda la ropa, si hay blanca o algo así, la lavo aparte, pero si no, todo se va al mismo bonche, me vale gorro. Y calcetines. Entonces, yo sé que a mi mamá no le va a gustar esto, pero ni modo. Es más ecológico lavar todo en una carga, la verdad es que no se mezclan los colores, porque tampoco es como que difieran mucho entre ellos. Así que, vamos a lavar toda esta carga gigantesca. Esta ropa que tengo aquí colgada, la tengo colgada ya hace como una semana y no la he quitado. No sé por qué, no me pregunten, no lo sé. Benito el chismoso que tiene que andar en todos lados. Y bueno, cuando no estamos lavando, aquí es como que la estación de siembra. Si se fijan aquí, ya tenemos nuestras plantitas ya bien crecidas, también grandes. Miren, ya todas germinaron. Hasta esta que no quería, esta de aquí, que es el epazote. Ya miren, aquí también tiene otras dosas, está bien precioso. Dificioso. Ahí van. Y estas son para un proyecto que luego irán viendo. Voy a utilizar, voy a hacer una tapita de jabón foca, la voy diluyendo así en el agua. No sé cómo le hago yo, pero no sé si se haga así o si todo el mundo lo haga así, no sé. Es sovitel o no sé cómo se llama esta cosa, creo que es en sueño o algo así. Y le ponemos poquita de agua, para que se llene un poquito más. Y les voy a mostrar algo mágico, mágico. Son estas bolas, que se llaman eco-spin, que son para lavar y quitar manchas de la roca. Adentro tienen unas bolitas como de cerámica, o sea, está como bien marciana la cosa, pero les juro que sí funciona. Uso menos jabón. En teoría no puedes meter y no usar jabón, pero a veces siento como que sí le hace poquita falta si la ropa está muy, muy sucia. Pero si no está tan, tan sucia, sí te puede funcionar. Entonces yo aviento una. Dos, porque la carga es muy grande. Y pues ya. Bye, bye. Hora del cafecito. Vamos a usar Stevia. Este café súper rico, que compré el otro día, que es de legal y es sabor café de olla. Entonces vamos a poner dos cucharaditas. Y mientras ponemos a calentar el agua. La verdad se me había olvidado poner a calentar el agua, por eso les digo que este no es un vlog de esos súper editados y nada realistas. Así que vamos a esperar a que se caliente el agua. No tarda mucho hasta eso, porque tampoco lo tenía ya listo. Vamos a usar leche de almendras, esta es de la marca de Sam's. Me ha gustado mucho, la verdad no la había probado nunca y por el precio está muy, muy buena. Y el otro va a ser con leche de lala, con proteína. Yo esta cosa no la tolero. Mi estómago se muere si le doy esa cosa. Así que no, no lo vamos a hacer. Vamos, mientras, en lo que se calienta el agua, a llevar estos al área de reciclaje. Al rato los aplasto. Esta es el área de reciclaje. Ay, se me atoró un dedito. Ahí está. Listo. Y hoy vamos a hacer de desayunar chilaquiles. Pero creo que primero vamos a hacer ejercicio un rato. Mientras me voy a robar un cachito de este chocolate. Vamos a echar chilaquiles con estos copos. Que son de tostitos. Y primero un cafecito, ¿no? Como para despertar un poquito. Y hacer ejercicio. Bueno, pues ya tengo aquí mi cafecito. Así, tranquis. Este. Les voy a mostrar algo que voy a hacer ahorita. Que es responder mi diario de 5 años. Son 365 preguntas. Para 5 años. Y al final vas a tener 1825 respuestas. A lo largo de esos 5 años que vais llenando el diario. Les muestro. Miren qué bonito. Brilla esto. Esto lo compré en Amazon. No sé de qué editorial sea, honestamente. Pero hay muchos diarios de este tipo. Hay para mamás. Para el bebé. Cosas así. O sea, obviamente el bebé no escribe, ¿no? No sé qué. Pero este. En sí. Es de que te hacen una pregunta según el día. Por ejemplo. Una decisión que tomaste hoy. Mañana, ¿no? ¿Cuál es un lugar nuevo en el que recientemente estuviste? O sea, está en inglés. Pero si eso no es problema para ustedes. Pues hago súper bien, ¿no? Y así durante todos los días. Aquí pones qué año. Es el que estás respondiendo. Acá van tus respuestas. Y así cada año puedes ir revisando qué fue lo que respondiste. Esta pluma es reutilizable. No me acuerdo la marca. Pero la compré en Office Depot. Y le puedes ir cambiando nada más el cartucho. Y es como de gel. Está muy padre. Amigos, quiero disculparme con todos los empezochos del mundo. Porque creo que lo estoy matando. Dejé muchos días sin regar esta planta. Pero ven qué bonitos. Son muy amarillos. Y creo que se están muriendo. Así que bueno. Ya traje agüita aquí. Y lo voy a regar. Y voy a tener un montanal de ropa que tengo aquí. Así que muy bien. Vamos a hacer eso. Estaba yo teniendo la ropa bien a gusto acá. Miren, vean chido. Y veo a este desgraciado allá arriba. Bájate. Ya sabes por dónde. Por enfrente está el carro. Por ahí te puedes brincar. Por aquí no te voy a desaventar, por favor. Ah, muy a gusto el señor. Ahí muy digno. Ay, no me va a sacar canas verdes este niño. Les dije que si se sabía bajar. Mira, ven, vení. Vente. No, no, es que también se quiere bajar. Pero quiero que conozcan esta latosa. Que ni siquiera es mía. Pero aquí vive. Y aquí quiere que lo alimentemos. Miren, que les dije. Vámonos. Ahí llegó el venancia. Mientras les voy a mostrar unas plantillas que tengo aquí. Y tengo estos chiles. Que son chiles güeros. No manchen, apenas toquéis de callo. Pues no los he cuidado mucho. La de ver. No les voy a mentir. Estos son unas petunias que se están muriendo por el salonazo. Hay unos pensamientos. Una lengua de suegra muy bonita. Este árbol de la abundancia. Y estas rosas. Que les voy a mostrar en un momento. Están bien pulgadas. ¿Dónde las vi? Por acá. Les muestro. Lleno de pulvones. Qué asco. Así que lo que voy a hacer es que lo voy a tratar con jabón potásico. Que yo misma manejo en nuestro negocio. Y vamos a aplicarlo. Esta no daña a otros animalitos como las abejas o los escarabajitos. Nada. Así que no se preocupen. No manchen. Vine a achicar las niñas. Y a la madre. Que me puse a fumigarla. Y vean eso. Si la ven. Ahí está. Miren. Ay no quiero. Me está la cámara. Acá está. Acá está. Una mantis gigantesca. A su madre. Me puse de estas cosas de la nariz que son para quitar los puntos negros y vean no manchen todos los que me salieron. Qué asco. A ver si se enfoca. 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 Eww. Vamos a meternos a bañar, amigos. Bueno pues ya estamos listos para salir. Vamos a empezar el día. Hacer algunas cositas. Pasearnos. No sé. No sé qué vayamos a hacer. Vean nomás este vestido. Está muy muy bonito. Como de bruja. Mis bototas de bazara. Ahí está el Benny. Dormidote. Tirando hueva como siempre. Pero sí. Ahí los iremos llevando a donde vayamos y les iremos diciendo qué es lo que vamos haciendo. Bueno fuimos a un lugar que se llama Los Canastos donde venden cosas de que a granel. Les voy a mostrar lo que compramos. Bueno primero les voy a poner un clip del lugar. Y luego les voy a mostrar lo que compramos estas oblegas que ya nos comimos casi todas. Estas son de carbón activado, endulzadas con stevia. Arándanos cubiertos con chocolate de matcha pero se derritieron porque las dejé solas en el carro. Las metes al refri por fin. Este, a ver qué más tenemos aquí. Pretzels. Dulcecitos de ajonjolí. Es que tenía topas de mucha gente entonces tenía que, de mi mamá y de mi suegra entonces tenía que regresarlos con algo. Piña enchilada, esta está muy buena. Esto es, ¿es mango enchilado? Sí. Ah ok, mango enchilado. No sé si eran nopales enchilados o algo así. Estos son popisits o semillas de amapola. Nunca las he probado honestamente pero he visto que a la gente les encanta. Y no sé, pensé a ponérselo a la avena. No sé. Este, y miren qué bonito. Una vainilla chiquita. Está bien preciosa. Y pues cosas así, X. Texofenadina. Un referente. Un mezcal. Marchan. Y otras cosas que son X. Y así. Di hola. Hola. Vine a visitar a mi mamá y a cuidar poquito sus plantas y estaba así como que chill y de repente que me encuentro esta cosa que es una, es un pepinillo. Pues de pepinillo no tiene nada tan enorme, ¿verdad? Pero tiene que cuidar un poquito las plantitas. Y también para mostrarles. A esta le dio una infección como de hongos. Puedo ver ahí los puntitos blancos. Y la voy a estar tratando con jabón potásico. Ya saben que yo todo lo trato con jabón potásico. Porque no daña la planta. No daña el cultivo. No mata animalitos buenos. Entonces por eso es que lo uso mucho. Y pues no les había mostrado, pero miren. Aquí hay una flor femenina. Y como sabemos, porque al principio tiene una cosa que se parece mucho al fruto. Que en un futuro pues va a ser una calabaza mantequilla. Como la que ya les había mostrado anteriormente. Y acá vienen otras, pero están chiquitas todavía. Bueno, y ya con esto me despido del vlog de hoy. Ya vamos de que a cenar a gusto. A pistearnos un mezcalito. Y a dormir. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por acompañarme. Yo soy Ana Liza. Chao.